Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana. Ay, papá, me acaba la bruja, me lleva a beber, me sienta en sus piernas, me va a renover. Me acaba la bruja, me lleva a un colchón, me dice sonriendo que te dio un pelón. Ay, díjame, díjame, yo me diré, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Señores, ninguna, ninguna no sé, ando en credencia obvio, le he chupado a usted. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, y qué bonito es volar, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana. Ninguna, ninguna no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted, a usted.